Es el Sergio, Guzmán, el MC AJ, Machiavellic Music, Ahora te fuiste, dime por qué, ¿por qué me ilusionaste? Dijiste que me querías, pero te fuiste de mi lado, tú bien sabías que yo estaba enamorado, que eras mi vida, que eras mi cuarto consuelo, solo me diste alas, no alcancé a tocar el cielo, no toqué el suelo, gracias a tu traición, ahora gracias a eso rompiste mi corazón, la razón no la encontré, pero fue por ese idiota, perdiste un verdadero amor, la verdad que tonta, ya nada me importa, no volveré a buscarte, decidiste estar con él, pues con él puedes quedarte, aquí estaré esperando cuando el karma a ti te llegue, hay mujeres más bonitas, no quieras que yo te ruegue, ya nada se puede arreglar entre nosotros, ya te estoy olvidando, ya borré todas tus fotos, yo te quería a mi lado, pero te querré en la cama, cuando tengo que sufrir, me saludas a tu karma, pensaba que contigo todo cambiaría, que tú te quedarías, tú eres mi sol y mi luna, cuando todo fue una tortura, tú me diste alas para volar, dime que pasó, no lo puedo soportar, no, 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 que te quiero tanto y ahora te vas, ahora te vas, Ahora te vas con ese estúpido que viste Qué triste, porque solo me heriste Llegaste y te fuiste, juraste amor eterno Y veo que me mentiste Y ahora entiendo todo, tú nunca me quisiste Qué mal por él, por qué lo elegiste Si nunca me quisiste, por qué no lo dijiste Qué importa, si él con otros ojos ya lo viste Nuestro amor estaba en puerta Tú misma lo corrimiste Me diste alas y tú misma las cortaste Estaba en el cielo y caí así el desastre Te di mi amor completo y traición me regalaste Estaba enamorado y tú de otro te enamoraste Cuando me di cuenta era parte de tu juego Desapareció el amor, se lo llevo tu desprecio No te rogaré ni pediré que a mí regreses Ojalá que él como yo, tú sí le intereses Pensaba que contigo todo cambiaría Tú te quedarías, tú eres mi sol y mi luna Cuando todo fue una tortura Tú me diste alas para volar Dime qué pasó No lo puedo soportar No 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 no